Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics. Yo soy Maribel y en esta ocasión les vengo a hablar de mis cremas favoritas para contorno de ojos del súper y de la farmacia. Me habían pedido mucho este vídeo con una actualización y un recuento de mis productos favoritos. Obviamente no tengo todas las cremas físicamente aquí conmigo porque no las uso todas al mismo tiempo. Tengo algunas que estoy usando actualmente y otras que tenganlo por seguro ya las conozco súper bien y ya les he hecho anteriormente reseñas, han aparecido en vídeos de favoritos, de rutinas de skin care y me funcionan muy bien con el tipo de piel que tengo en mi contorno de ojos para mis necesidades. Yo tengo un contorno de ojos sensible, también es más seco comparado con el resto de mi cara y necesito cremitas o geles que sean bien hidratantes pero que sean ligeros a la vez que me den efecto antiedad, reafirmante y que de paso me ayuden con las ojeras y las bolsitas o la congestión en el contorno de ojos. Me han funcionado fenomenal y además como lo mencioné antes tienen un precio bastante accesible. Así que espero que estas recomendaciones les sean de mucha ayuda. Si es así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse al canal si son nuevos por aquí y no se vayan sin activar esa campanita de notificaciones para no perderse mis vídeos nuevos los martes y viernes. Y ahora sí mis amores pónganseme cómodos y comenzamos. Una crema que para mí ya es clásica que pasan los años y me la vuelvo a comprar es esta de L'Oreal Revitalift Laser para ojos. Tiene un efecto antiedad, hidratante y antiinflamatorio y entre sus ingredientes contiene ácido hialurónico, también un complejo que se llama Proxilan que ayuda a mejorar la firmeza y la elasticidad en el contorno de ojos y a tratar líneas de expresión. También contiene cafeína que nos va a ayudar a desinflamar si es que tenemos ojeras, a darnos un efecto de mirada más fresca, más despierta y por último contiene LHA que es un derivado del ácido salicílico que tiene propiedades regeneradoras. Nos va a ayudar con la renovación celular para que la piel del contorno de ojos se vea mucho más joven, más lozana. Me gusta mucho la consistencia que tiene porque es muy ligera, no queda grasosa ni pesada y la puedes usar de día y de noche y también por debajo del maquillaje sin que te haga grumos. Yo la recomiendo a partir de los 30 a 35 años de edad si estás buscando una crema hidratante pero a la vez ligera y que te ayude con las ojeras y con las líneas de expresión buenísima. Como les digo ya, una clásica que no me puede faltar. Y otra crema que me gusta mucho para uso diario, en especial si tienes un contorno de ojos sensible, es esta de CeraVe Skin Renewing Eye Cream. Esta contiene tres tipos diferentes de ceramidas, niacinamida y cafeína y lo que va a hacer es que va a mantener esta barrera de la piel fuerte, resistente y nos va a proteger de los factores externos que pueden envejecerla de manera prematura. También ayuda a mantener la hidratación por mucho más tiempo para que nuestro contorno de ojo se vea más lisito, más fresco, que se siente hidratado y de paso también nos va a ayudar con las líneas de expresión, con los signos de la edad y también la cafeína nos va a ayudar a desinflamarnos si es que tenemos ojeras o congestión en esta zona. Es muy suave con la piel, muy ligerita también, al igual que la anterior se presta para aplicarla por debajo del maquillaje. Se siente la mirada descansada, fresca, renovada, un contorno de ojos más luminoso y de una manera como les digo muy muy suave en especial si la quieres estar usando de diario y tienes un contorno de ojos reactivo muy sensible es una opción recomendada por dermatólogos. Y otra cremita que les recomiendo en especial si batallan con ojeras oscuras y de paso también con bolsas u ojos hinchados es de la Roche Posay, se llama Pigment Clar Ojos y es una cremita que contiene en su fórmula niacinamida, cafeína y feniletil resorcinol que es un activo que está presente en muchos productos aclarantes que ayudan a emparejar el tono de la piel y a tratar hiperpigmentación y de paso también nos va a ayudar a mejorar la textura de la piel para que se vea mucho más lisita, más joven. La cafeína como lo mencioné antes también ayuda a desinflamar las ojeras, a descongestionar y la niacinamida igual tiene propiedades hidratantes, despigmentantes y ayuda a regenerar y a mantener sana la barrera de la piel. Es una consistencia igual muy ligerita, se recomienda incluso para pieles sensibles o para personas que usen lentes de contacto y también la puedes usar de día y de noche y en su fórmula tiene unos micropigmentos que ayudan a reflejar la luz para aportar más luminosidad y ayudar un poquito a ocultar estas ojeras o el oscurecimiento en esta zona. Así que me parece fenomenal sobre todo para usarla de día, obviamente también la puedes usar de noche si quieres, pero de día me ayuda mucho si es que no me voy a maquillar y quiero verme más fresca y que se vean los ojos más descansados y de paso tratar las ojeras y las bolsitas, pues me parece una excelente opción de la farmacia. Y por último una crema enfocada en efecto antiedad, en tratar arrugas y en mejorar la firmeza de la piel en el contorno de ojos es de Neutrogena, la Retinol Boost Crema de Ojos, que como el nombre lo indica contiene en su fórmula retinol puro en una concentración de 0.02%. También contiene extracto de hoja de arrayán, que es un ingrediente natural que nos va a ayudar a potenciar, a mejorar el efecto del retinol y también ácido hialurónico. No es una crema especialmente hidratante como otras que son muy buenas para pieles muy secas. Esta la recomendaría para pieles normales a mixtas y esto sí, solo para uso por las noches. Y también otra cosa es que no la recomiendo para pieles demasiado sensibles o que no tienen experiencia con el retinol. Aunque debo decir que mi piel lo toleró súper bien y considero que tengo un contorno de ojos sensible, pero ya antes he tenido experiencias con otras cremas, con retinol y mi piel reacciona por lo general bien. Y con esta crema no tuve irritación, no me ardió, no tuve enrojecimiento, ni me resecó el contorno de ojos. Me fue súper bien y efectivamente si se ve una piel más lisita, más luminosa, piel radiante, fresca y ayuda a mejorar la apariencia de las líneas de expresión, patitas de gallo, flacidez en esa zona. Así que especialmente si buscas un producto anti edad, anti arrugas o para pieles maduras, considero que sería una muy buena opción. Así que mis amores, pues con esto finalizamos este vídeo con recomendaciones de hoy. Cuéntenme en los comentarios cuáles son sus cremas para contorno de ojos favoritas de bajo costo. Los estoy leyendo. Si este vídeo les fue de utilidad, no olviden dejarme sus deditos arriba, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo los quiero mucho. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo.